Hoy jueves 28 de noviembre Hay intranquilidad en los carriles Set y un la salida Ya salió lento el ejemplar Racto Urubal Igual que Sweet Creamy Rápidamente Aguar Olivia La punta con dos cuerpos En el segundo lugar Se le viene acomodando Brice Edwine A cabeza viene pasando Money Hall Por la parte interior Afuera viene acomodándose también El emprano Prince Winlow Cuando faltan 900 metros Aguar Olivia Trata de escaparse con tres cuerpos En el segundo está Racto Urubal Por la parte de afuera Miss Derby avanza por la parte interior En el cuarto lugar Después va quedando por la parte interior Sweet Creamy Cuando faltan 550 en 23-4 Aguar Olivia está por delante En el segundo lugar Racto Urubal trata de llegarle Prince Winlow en el cuarto lugar Viene avanzando Miss Derby Entraron en la recta final Aguar Olivia se mantiene por delante Por la parte interior Viene avanzando Miss Derby Afuera va quedando Racto Urubal Ando faltan 250 Aguar Olivia por delante En la parte interior En lo pesado Miss Derby Afuera está Racto Urubal Y ahora aparece Run Baby Por la parte de afuera Adelante se mantiene Aguar Olivia Run Baby está segundo Cefalo Riela y Aguar Olivia Afuera Run Baby La viene a buscar Adelante Aguar Olivia Run Baby segundo Acercándose a la meta Aguar Olivia de extremo a extremo Sobre Run Baby El tercer lugar Se lo llevó siempre El ejemplar Quítanon Dinar Brissett Winner En el último lugar Llega así Ginete El número cuatro Money Hall El número cuatro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!